El tema que nos reúne en esta contra en directo es el debate de investidura, ¿vale? El debate de investidura de Pedro Sánchez. No, el debate de investidura de Alberto Núñez de Feijó. Pedro Sánchez tendrá otro, pero digo yo que a lo mejor mañana, quién sabe, sale elegido presidente Núñez Feijó. Eso sí que sería un giro de los acontecimientos completamente inesperado. Así que vamos, me dicen aquí que está en Prime Reading el libro de la reforma que no fue. Caray, pues ya estás tardando en leerlo, te cuesta cero, como bien sabes. Bueno, ¿lo estáis viendo? No, no lo estáis viendo porque no tengo puesta la cámara que tengo que tener puesta, que es esta de aquí. Estáis viendo, estáis viendo la noticia, lo llevan todos los periódicos, esta, esta es mi cámara. Lo llevan todos los periódicos y... Bueno, me he decantado por The Objective, no por nada, sino porque la historia la escribe Kitty Garanti. Yo a Kitty la conozco desde hace muchos años y además es una periodista extraordinaria. Así que vamos a ver cómo ha visto Kitty, que es una periodista parlamentaria muy experimentada. Además ha publicado algún que otro libro y de estas cosas hago un montón. Ha pasado buena parte de su vida profesional dentro del Congreso de los Diputados y de las sedes de los partidos políticos, por lo cual ya solo por eso Kitty se merece una medalla. Imaginaos lo que ha tenido que ver y aguantar. Yo una sola mañana en el Congreso y ya me entra la depresión. Pues Kitty lleva allí media vida. Bien, ¿qué nos cuenta Kitty? Nos dice el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aca, tío Antonio, ha optado finalmente por la incomparecencia de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijó, tras un discurso inicial del candidato que denunció su falta de integridad por negociar con Junts la amnistía a cambio de la investidura. En el Palacio de la Moncloa habían previsto inicialmente la intervención del presidente Sánchez, pero el discurso de Feijón ha descolocado a los socialistas inmersos en la negociación con Carles Puigdemont. Para evitar responder a las acusaciones del líder del PP que denunció la falta de principios, límites y palabras, el PSOE cambió de planes para blindar a su líder, que solo intervendrá cuando llegue el tiempo de su investidura. Fuentes de Ferraz explican que la elección de Óscar Puente dio más tosco imposible. Es decir, yo creo que, quitando ávalos, hacía tiempo que no veía un tipo tan tosco pasar por la carrera de San Jerónimo. Fuentes de Ferraz explican tal, en forma de poner como portavoz, es una forma al tal Óscar Puente de poner al frente al espejo todas las contradicciones del líder del PP por los pactos postelectorales con Vox, en comunidades autónomas y ayuntamientos donde no ganaron las elecciones del 28M para desalojar al PSOE. De ganador a ganador, el castillo de naipes de la argumentación del PP cae sin remedio. Defendió el exalcalde de Valladolid, quien comenzó pidiendo a Feijó. Explíqueme cómo es eso de ganador de las elecciones. Ya que estamos en igualdad de condiciones, explíqueme por qué usted tiene más derechos que yo, o que Milagros Tolón o Guillermo Fernández Vara. En todas aquellas ocasiones en las que su partido ha tenido oportunidad de gobernar, ha desplazado el PSOE. No venga usted a reclamar lo que usted nunca ha dado. Reprochó Puente a Feijó. No vengo aquí a pasarle ninguna factura. Quiero dejarle claro que no hay nada ilegítimo en el incumplimiento de la ley. Pero la única ley que respetan es la del embudo. Lo ancho para ustedes y lo estrecho para el resto. Tienen que gobernar cuando son la lista más votada y cuando no lo son también. Bueno, hasta aquí, correcto. Ha dicho, bueno, no se queje usted de que no va a poder gobernar, aun ganando las elecciones, porque a mí me pasó lo mismo en Valladolid, que gané y luego no pude gobernar. Y ahí, hasta aquí ya digo, hasta aquí bien, vale. No es que aquí ya el tío entró en una especie de locura que parecía que estaba en un mítin electoral. Tal cual, ¿eh? Yo dije, bueno, realmente este tío está en la tribuna de oradores del Congreso o está en un mítin electoral. Unos argumentos que le han servido a Puente para desmontar que Feijó haya ganado las elecciones. Ni usted ni yo ganamos las elecciones, pero tras esa reflexión inicial, el ex portavoz de la Ejecutiva, uno de los perfiles más agresivos del actual PSOE, cumplió con el encargo de reventar el debate apelando a la vida personal del líder del PP y a su pasado junto al narcotraficante Marcial Dorado. Ya sabéis, esta foto hace 25-30 años, que se la han sacado en todas las elecciones, también en estas últimas. ¿Intentó usted ocultar su estrecha amistad con un narcotraficante ocultada durante 8 años? Esto es lo que le preguntó tal cual, ¿eh? Es alucinante en este debate, que no se hablaba absolutamente nada de eso. Sorprende pensar que a alguien se le ocurrió que era buena idea promoverle para presidente del gobierno con semejante baldón en su expediente. ¿Pero qué baldón? Que este tío se hizo una fotografía con un tipo que en aquel entonces todavía no era narcotraficante. Lo fue posteriormente, fue detenido muchos años más tarde. También se refirió a las informaciones sobre sus sobresueldos. Hablando de sobresueldos, hace falta tener cuajo a erigirse en defensor de la igualdad. Señaló sobre sus palabras en relación a la subida del salario mínimo y su voto en contra de la subida cometida por el PSOE, bla, bla, bla. Bueno, feijó a Sánchez. En el turno de réplica, feijó no cayó en la trampa y puenteó, a puente, nunca mejor dicho, dirigiéndoselo directamente a Pedro Sánchez. ¿Usted me pedía seis debates en la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo? Las risas de la bancada popular sucedió a los gritos de cobarde, cobarde, mientras Sánchez exhibía un rictus descolocado. Les pido silencio, respeten a esta Cámara, respeten la soberanía nacional, pedía nerviosa la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Bueno, Armengol debería respetarla a ella misma, que el otro día se saltó el reglamento de una manera descaradísima. Lo de las lenguas cooficiales. Ahora ya es legal, pero en aquel entonces no lo era, cuando les permitió hacer esto. Feijó continuó reprochando a Sánchez su incomparecencia. Ahora, es usted el primer presidente en ejercicio que pierde las elecciones, es usted el primer presidente derrotado tras un mandato completo y el primer presidente en funciones que no hace el debate de investidura de un candidato. Es lamentable el nivel de deterioro de las instituciones. Le acusó de voladura de las relaciones con el otro partido de Estado. Ese es su legado. Le dije que a pesar de sus desprecios, de su soberbia, yo no iba a cambiar de actitud. Porque me debo a los españoles, o al señor Sánchez, y a Puente, no merece contestarse un discurso que no lo es. El PSOE ha llegado al cénit de desprestigio como partido histórico de la democracia española. Lo único en lo que sí citó a Puente fue para fearle que los ciudadanos de Valladolid no merecen este nivel y que haga usted jueguecitos de perder y ganar. Si la primera vez que fue alcalde fue tras perder las elecciones, el PP sacó 12 concejales y el señor Puente 8. Y le preguntó, ¿quién le hizo el discurso? Yo creo que usted no. Al parecer, el tal Puente, la primera vez que llegó alcalde de Valladolid, lo hizo también como segundo. Ha venido a insidiarme, a calumniarme y a comprender que después de 30 años de servicio público no necesito su aprobado. No vengo a esto, vengo a santificar una anomalía democrática como esta. Me he dado cuenta de que este gobierno en funciones no merecería estar una semana más. Bueno, llevaba una historia. No sé qué os... Dice aquí que a Puente se le está poniendo cara de ábalos. Bueno, es que se da un aire. Reconozcámoslo. Ambos se dan un aire. No es por nada. Tienen el aspecto ese de don Pesó egolfante. Sí. Vividor. En el mejor sentido de la palabra. Ya me entendéis. Bueno, el día... Esto lo ha escrito Leina Iglesias y es un artículo que está muy bien. Una columna que ha escrito justo poco antes de que se terminase el debate. El debate ha terminado muy poquito antes de que yo empezase el directo. Ha sido un debate largo con todos los de investidura. Pedro Sánchez, bueno, el titular, el título que le ha puesto, mejor dicho, que nos une noticia, es una columna, es magnífico. El día en que jalearon a Óscar Puente. El Congreso era la barra del bar de los 80. Faltaban el puro y el huiscazo. Pedro Sánchez ha elegido al más macarra de sus diputados. Así con lo calificó Pablo Iglesias para montar ruido y evitar hablar de la amnistía. Óscar Puente, que por Sánchez ya no es alcalde de Valladolid ni portavoz del PSOE. Eso de que por Sánchez el mismo echó la culpa a Sánchez después de perder la alcaldía. Se ha arrodillado ante el líder porque en eso consiste ahora ser socialista. Y ha superado el examen con nota. Hay que valer para convertirse en el resumen más gráfico de la degradación del PSOE y con ella de nuestra democracia. Feijó lo ha llamado club de la comedia y no iba desencaminado, os lo digo sinceramente. Pero aquel programa de la tele era divertido, no chabacano. A Feijó también lo ha llamado discurso, pero el diputado raso Puente no pronunció un discurso. Ni siquiera un monólogo de humor, sino una concatenación de memes, tweets y navajazos que encaja en la mejor tradición del matonismo. Comparecieron todos los clásicos. La Virte, los sobresueldos, el movimiento vasco de liberación, Marcial Dorado, Fariña, Alberto Casero, Pablo Casado, Ayuso de Rojo. Somos antagonistas, le dijo a Feijó. El Congreso era la barra de bar de los 80, faltaban el puro y el huiscazo. Lo peor es que Puente no es el problema, sino el síntoma. Sí, efectivamente, es una consecuencia más que el síntoma. Es una consecuencia final de toda la degradación. El drama está en el aplauso en pie que ha concitado entre la gente que nos gobierna. Gente seria como Nadia Calviño y José Luis Escrivá. El exalcalde de Valladolid lo ha jaleado a la bancada socialista sin incomodidad aparente. No es inquietante. También han aplaudido cuando ha proclamado que la historia agradecerá a Sánchez que haya entregado el PSOE a los militantes y no a sus dirigentes, cuando ha hecho justo lo contrario. Al menos algún periodista fin sí se ha atrevido a decir lo evidente, que en este juego al PSOE se le ha ido la mano. Tiene pinta de que el show de Óscar Puente no será más que la antesala de lo que viene. Un congreso presidido por el sectarismo y un castellano deficiente, que recordará la incursión en 2016 de aquellos excéntricos diputados de Podemos, como ejemplo de la más modélica cortesía parlamentaria. Y un gobierno dispuesto a casi todo, yo diría Leiria Iglesias, que a todo, que a lo que haga falta. A amnistiar a políticos corruptos vinculados con la Rusia de Putin a cambio de votos, a hablar de autodeterminación y a contemplar fríamente como un escenario posible que después de cualquier debate parlamentario la gente acaba liándose a empujones en la calle. Empieza el salvaje oeste y habrá que mantener la calma. Efectivamente. Empieza el salvaje oeste y de alguna manera habrá que mantener la calma. Debemos mantener la calma. Tampoco hay que ponerse del todo pesimista. A ver, yo el debate entero no lo he visto. Por la mañana evidentemente he estado con Alberto Garín escribiendo. Luego nos hemos ido a comer con este Contraescucha, con Borja, y a la vuelta, ya después justo de comer, pues ya he venido y me he puesto al día. He grabado una Contracrónica con Rubén Arranz. He terminado poco antes de, vamos, no de grabarla, pero sí de editarla. Hemos grabado eso de las 7 de la tarde, 7, 8 de la tarde, y no quiero tampoco mojar la pólvora. Quiero casi mejor que lo escuchéis en la Contracrónica. Si estáis viendo esto en diferido lo tenéis en mi otro canal, en Día de Villanueva, la Contracrónica sobre este mismo tema. Porque Rubén ha dado unas cuantas claves muy buenas sobre este debate. Rubén sí que lo ha seguido, entiendo que más que yo, porque ha tenido más tiempo a lo largo del día. Pero vamos, a mí el debate personalmente no me ha gustado mucho, si lo soy sincero. Era un debate que me estaba dejando, por los trozos que he visto y cuando lo he ido siguiendo por la tarde, una sensación de, realmente, no sirve para nada. Es decir, es como pedalear en una bicicleta, en Feijón, se entiende, pedalear en una bicicleta estática, frente a unos tipos que están completamente echados al monte ya. Concretamente, el Partido Socialista lo hemos visto con Puente. El hecho mismo de que Sánchez ni siquiera haya salido a dar la réplica, yo creo que ya lo decía todo. Es una falta de respeto absoluta hacia su adversario, es decir, hacia Núñez Fijo, pero también hacia la Cámara. Cada vez está hablando de ti. No saques aquí al primero que te encuentres. Concretamente, además, no al primero, al peor que te encuentres. Fijaos que tiene donde elegir, tiene 120 diputados más. Bueno, pues ha ido a sacar al peor. Para convertir eso, en lo que dice aquí Lady Iglesias, en una barra de bar. Una especie de mitin. Unos argumentos mitineros muy lamentables. Por lo demás, Feijón, que ya sabéis que yo hago mucha broma aquí en la contra en directo de él y tal, me ha gustado, me ha parecido que ha estado firme, pero a la vez tranquilo, sin caer en ni en histerismos, ni en vehemencias, ni nada de eso, se ha mostrado. Pues yo no sé si es tal cual es, porque tampoco lo decía hoy en la contracrónica con Rubén. Yo no soy gallego y nunca lo he visto en Galicia. Bueno, lo he visto, no he estado allí, no le he seguido durante su época de presidente de la Junta de Galicia. Pero vamos, que me ha gustado un poco el estilo, un estilo que no se estila, nunca mejor dicho, ya en la política española, de una manera sosegada, por lo menos. Ya sabéis que en la política española estamos hechos o a los fanatismos, o a las locuras, tipo los cohetes de Yolanda Díaz, o todo tipo de excentricidades provenientes especialmente de los de Podemos en los últimos años, pero no solo, o a los maximalismos locos, que también los hemos visto, de todo tipo. Entonces, que aparezca un tipo que habla de manera firme. Ojo, porque al PP se le puede acusar de acomplejado en muchas ocasiones, y además con razón. Pero en esta ocasión yo no he visto mucho complejo. Ha respetado a sus socios, concretamente a Vox. No les ha atacado, solo faltaba. Claro, encima le van a dar sus votos. Y creo que, a poco que el hijo sea medianamente listo, y entiendo que lo es, que no se llega tan lejos en política siendo idiota, entiendo que habrá captado ya la idea. Ese enfrentamiento con Vox no le interesa, y a Vox no le interesa el enfrentamiento con el PP. Lo comentaba ayer en el programa este nuevo de Jano García. Esta guerra civil que se han montado, Pepe y Vox, desde hace un par de años, o más incluso, un par de años, yo no termino de darle el sentido. Entre otras cosas, porque en el otro lado no la hay. No hay una guerra entre el sumar y el Partido Socialista. Entiendo que tengan diferentes puntos de vista, y que los hagan ver incluso. Pero de ahí a que dediques más tiempo a acusar al que está junto a tu lado que al que tienes enfrente, no lo sé. Creo que como estrategia me parece un poco pésima. De verdad os lo digo. Ojo, yo no voto ni al PP, ni al Pepón, ni a Vox, ni a ninguno de los partidos. Los ploveo desde fuera. Y de la misma manera que si estuviesen el PSOE y su mar insultándose mutuamente. Yo creo que no están siendo muy inteligentes. Al final se van a necesitar, bueno, se están necesitando. Y eso es una cosa que quizá, si durante la campaña electoral no hubieran sido ambos, pero especialmente el Partido Popular, tan negativos hacia el otro, quizá el electorado hubiera percibido otra cosa que no termino de percibir. No lo sé, esto es una hipótesis. Quizá hubieran conseguido más tracción, ¿no? Hubieran llegado a esa mayoría absoluta que se les ha resistido, pues por nada, por seis escaños. Porque entre Vox y el Partido Popular llegan a 170. Es decir, tienen más votos, más escaños de lo que tuvo Zapatero, por ejemplo, en el año 2008. En aquellas elecciones pocas, Zapatero las tenía para él solo. Bien, pues, bueno, yo no votar no significa no ser neutro. Claro, yo no soy neutro, evidentemente. Pero vamos, que no lo hago por partidismo. Ya sabéis que hay demasiado activismo político, activismo partidista en la prensa. Muchísimo. Demasiado. Hoy viendo un poco, echando un vistazo en las redes sociales por la tarde, cuando estaba terminando ya el debate, he dicho, por Dios, que a los periódicos era una cosa que era, eso, puritito activismo. Desde este canal, desde luego, no se hace activismo, tampoco desde el otro. A mí el activismo político me repugna y el activismo de partido ya no os quiero ni contar. Así que ya sabéis, el análisis fino, hecho por Rubén y por mí, lo tenéis en la contracrónica del día 27 de septiembre.